buenos días mi gente espero que estén bien saludando a todos de nuevo este es otro vídeo de tony montana relacionado a chico lópez entre más abre la boca de chico lópez más vídeos vamos a hacer de chico lópez este youtube ya no es para ti tío chico lópez aquí se habla la verdad aquí se desmascarar a los mentirosos a los exagerados a los que quieren tomar el pelo a los inocentes a las personas que en verdad tienen interés en el people en la raza y los quieres utilizar para tu beneficio aquí le vamos a dar la verdad bueno este tipo el farsante de chico lópez hizo un vídeo ahora acerca de la asombría del people type como que eso es algo que él se está se está descubriendo y está revelando y que es la primera vez que se habla y que aquí que allá y que es y que por eso lo odian a la gente porque él está destapando la verdad ahora es él se quiere hacer hey farrakhan come over here come boy y esto hay que lo están ahí y está aquí buscando que en que se mete de problemas y aquí con mi agüita con mi agua que le he hecho vinagre de manzana y de hecho a una un polvito que se le echa el agua para que tenga sabor se lo he hecho todo este dos litros y me lo tomo al día de esa manera arreglo mis riñones que toman mucha cerveza pero bueno no estamos hablando de esto estamos hablando de esas mascaradas tipo este chico lópez así que él está hablando de que la gente lo odia porque él está hablando de una sombría de tipo pitbull eso de sombría de tipo pitbull lo vienen hablando desde los 90 muchachos no sé para para muchachos a muchachos acerca de hablo de chico lópez y a ustedes estoy diciendo eso de los de los pitbull type o tipo pitbull lo vienen diciendo desde los 90 que yo recuerdo porque quizás antes pero yo de los 90 porque ya cuando se hizo en internet más se habló de más más era más popular todo eso hablaban de todo lo que el tipo que todo perro que parecía un poco bulldog y con un poquito de terro ya era un pitbull o así lo llamaban así lo llaman aún ahora quieren meter diferentes razas en en la en el mismo hoyo y acusan al pitbull de lo que teo que le anda buscando comida y agarró un aguacate así que anda buscando a ver si podía agarrar de nuevo el aguacate pero bueno todo perro que parecía mezcla del pitbull con bulldog perdón de terrier con con bulldog cuando digo terrier estoy hablando de cualquier tipo de terrier hay diferentes razas de terrier no solamente una y bulldog pueden haber diferentes hasta mastiff o mestizo creo que el mestizo mastiff o no sé cómo se dirá en español de masters pueden la mezcla puede con conducir producir un perros que parezcan a tenga un poco similar a que sean entre terrier y bulldog y tengan ese temperamento fuerte pero no tiene nada que ver con pitbull pero eso es algo que ya la comunidad de pitbull la comunidad de la fraternidad de pitbull ya sabía ya tiene décadas peleando contra eso décadas peleando diciéndoles que que no que son cosas tan diferentes y bueno hice un google search una búsqueda en google simple acerca más o menos las palabras que chico usó para encontrar porque yo he visto diferentes ejemplos donde enseñaban que lo que así que educando en tiempos pasados antes de que chico empezara a hablar de tonterías porque todo quiere decir que lo inventó y un ejemplo los collares en los collares habló que eso es era invento de él y que y que por eso está están tan bonitos y que ya es más hasta me han contado que esos son collares que usan han usado los perros de carrera no no lo he visto pero alguien me dijo si hasta los greyhounds han usado esto eso no me consta pero háganme que yo le confío lo que él sabe me comentó que también los greyhounds usaban ese tipo de collares pero bueno les voy a enseñar dos dos imágenes de dos lugares diferentes que yo como le dije hice una rápida búsqueda en google acerca de lo que chico lópez estaba hablando y este es el primero ok este es uno de esos diagramas que yo le decía que decían busca cuál de todos estos son pitbull y que puedes identificar cuál de ellos son pitbull y cuáles no son pitbull esto fue publicado en el 2015 junio 2015 que pueden ver esto y fue en la página love a budo punto org esto fue publicado hace más de seis años ok y aquí como les digo esto es simplemente para ver la gente que puedan identificar un pitbull de los que no son pero que todo esto le dicen un pitbull type ok hace seis años pero chicos ya los seis años ya estaban hablando aunque yo no nunca lo escuché hablando de eso porque más de lo que pero bueno aquí hay otro esto fue en el 2011 marzo 2011 publicaron esto y esto es find a pitbull test es con encontrar el test el examen de encontrar el pitbull se llama esto y esto fue en el 2011 marzo que hicieron esto ok que encontrar el pitbull entre todos estos pitbull type en el 2011 chico lópez así que lo que él dice lo que él dice aquí escuchen es todo una falsa escucharon eso escucharon eso diciendo que nadie nunca más buenos días amigos escuchen ese muchachos él mismo con la como dicen un refrán por ahí yo sé que lo voy a matar pero por la boca muere el pez así que yo me voy a mejor entre más hablas chico lópez entre más dices cosas que son mentiras más fácil es para mí a enseñarle al público a los inteligentes la farsa que tú eres y no bueno este es tony montana hasta la próxima espantil está en el salto at 줘 está en el salto en el salto